Para no quedar fuera, necesitas tu pase oficial. Comic Con Chile 2015, 29 al 31 de mayo en Espacio Riesgo. Compra tu credencial solo en puntoticket.com. Cosplay, grandes invitados y sorpresas para toda la familia. La fiesta más animada está por empezar. Se viene la Comic Con Chile. Invita a Movistar, Media Partner, Fox Mass y su nueva serie, Sitiados.